¿Vuelven las mascarillas a nuestras vidas? Sí, ya son obligatorias en los centros sanitarios, es decir, en hospitales y centros de salud. En farmacias y centros de mayores dependerá de cada comunidad autónoma. ¿Ha sido una decisión unánime de todas las autonomías? No, lo ha impuesto el Ministerio de Sanidad basándose en la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que establece que en situaciones de urgente necesidad tomará la decisión el Ministerio y los demás acatan. ¿Qué comunidades han rechazado la medida, aunque la tengan que acatar? La gran mayoría en las que gobierna el Partido Popular que lo consideran muy drástico y piden que en vez de obligatoria la mascarilla sea recomendable. Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Asturias sí están de acuerdo. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de improvisación por la obligatoriedad de las mascarillas y califica de gestor débil el hecho de imponerlas. Desde el Gobierno le responden y le piden prudencia. Lo relevante es su capacidad de gestión y desde luego todos los españoles, especialmente los madrileños y las madrileñas, guardan de una manera muy fresca a la memoria su gestión de la pandemia sanitaria, especialmente lo referente a las residencias de mayores. Por tanto, yo le pediría mayor contención y más prudencia. Ante las dudas o temores de algunos ciudadanos que preguntan si van a volver a restricciones de la época de la pandemia de la COVID, la respuesta es que no. Tranquilidad, no se van a limitar las salidas a la calle, cerrar antes los bares y restaurantes, prohibir las discotecas ni nada de eso. Solo se obliga a las mascarillas en centros sanitarios. ¿Y por qué se toma esta medida? ¿Es efectiva? Según el Ministerio y algunas comunidades, sí. En cambio, según otras comunidades y algunos expertos, no. Veamos datos adelantados por The Objective esta semana. Según cuenta el inmunólogo Javier Muro, en el resto de Europa, con muchos casos de gripe también, no se impone la mascarilla y de hacerse considera que debería ser en primer lugar en el transporte público. Es cierto que se están dando casos de gripe, pero es una epidemia, no una pandemia como la COVID. Tenemos gripe estacional, es decir, la prevista en estas épocas del año. Así lo describía la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La tasa de incidencia de la gripe es de 177 por 100.000 habitantes, por debajo incluso de lo que ocurría otros años. La pregunta clave es, ¿sirvió la mascarilla en los años 2020-2021 en plena pandemia de la COVID? Veamos el caso español. Según el estudio de la revista médica Cureus, en España el 95% de la población dijo usar la mascarilla. Y los resultados fueron más de 55.000 contagios por millón de habitantes y 968 muertes por millón. Francia, con menos porcentaje del uso de las mascarillas, tuvo parecidos datos que España. Caso curioso es el de Noruega, Alemania y Dinamarca, que con un uso mucho menor de las mascarillas, sus contagios y fallecidos fueron mucho menores que en España. La polémica una vez más entre ministerio y comunidades autónomas está servida. Todo a costa de los ciudadanos.